Bien, vamos a seguir describiendo la técnica de control de sistemas secuenciales mediante grupos. En el vídeo anterior nos centramos en describir cómo se creaban los grupos y cómo se lograba controlar la señal neumática entre los distintos grupos. En esta parte del vídeo nos vamos a centrar en tres cosas importantes. Por un lado, en cómo alimentar los sensores de todos los actuadores, qué señales van a poder alimentar estos sensores. Y por otro lado, importante también es qué señales van a comandar las válvulas de potencia. En este caso la válvula de potencia del cilindro A, pues válvula 1.1, cuáles van a ser las señales de pilotaje izquierdo y pilotaje derecho. Lo mismo en las válvulas de potencia del cilindro B, válvula 2.1 y válvula 3.1. Bien, estos serían los dos elementos más importantes a analizar en este vídeo. Otra cosa que nos va a permitir proporcionar este vídeo es analizar y estudiar las funciones lógicas de cambio de grupo necesarias para comandarlo al control de cambio de grupo. Eso es lo que nos va a permitir obtener este vídeo. ¿Cómo vamos a obtener toda esa información? Pues debidamente desarrollando esta tabla y completándola de sus tres columnas, podremos obtener toda esa información. En primer lugar, la primera columna va a ser la función lógica de los sensores. Es decir, una vez que tenemos el diagrama de secuencia, por ejemplo, pondríamos aquí la primera función lógica a poner, sería puesta en marcha. La puesta en marcha sería la primera función lógica. Inicialmente sabemos que esos sensores de puesta en marcha, la función lógica, todos sus sensores van a recibir presión del último grupo, grupo G4, en este caso, o el grupo N final. Y, lógicamente, lo que van a hacer es mandar la señal a los actuadores del primer estado, en este caso, pilotaje que permita sacar cilindro B. A continuación, ¿qué colocamos? La siguiente fila, colocamos el sensor B1, es la función lógica de estos sensores, único sensor, que lo que va a recibir en este caso es recibir señal del grupo G1, segunda columna sería G1, y la tercera columna la rellenaríamos con la función final que va a ejercer su salida, en este caso, con mandar la electroválvula de potencia 1.3 para que retroceda su bastago C. Siguiente fila, colocaríamos el sensor C0, en este caso, este sensor es un sensor de cambio de grupo, este sensor debe recibir inicialmente señal del grupo G1, por lo tanto, señal de G1, y el destino de la señal, en este caso, es un destino que va a ir a la válvula de control de cambio de grupos, que describimos en el vídeo anterior, aquí no están expuestas esas válvulas, por lo tanto, sería conmutación del grupo de grupo 1 a grupo 2. Seguiríamos completando siguiente fila B0, siguiente fila A1, y vemos en este ejemplo en particular que volvemos a tener de nuevo el sensor B1, por lo tanto, el sensor B1 aparece dos veces, dos filas distintas, en este caso, el sensor B1 va a recibir presión del grupo G3, y el objetivo de este sensor es alimentar la válvula de potencia 1.3 para que salga el bastago del cilindro C. Conclusión, si cogemos este sensor en concreto y en particular, B1, este sensor, va a recibir presión de dos grupos distintos, G1 o G3, en dos estados diferentes, por lo tanto, aquí, lo que hay que poner es una función lógica de los dos grupos, sería G1 o G3, repito, G1 o G3, ya que simultáneamente no puede haber dos grupos recibiendo señal neumática. ¿Y qué va a hacer la salida de B1? Bien, pues la salida de B1, por un lado, va a actuar sobre la válvula de pilotaje 1.3, esta, suponiendo que este es el cilindro C, y lo que va a provocar es que retroceda el vástago del cilindro C, siendo este el pilotaje, pilotaje derecho. Este pilotaje derecho será alimentado por el sensor B1 y además cumpliéndose que estando alimentado por G1. Para discriminarlo de alguna forma, justamente con el pilotaje izquierdo, pilotaje izquierdo que va a depender de este mismo sensor B1, y que por lo tanto, para discriminarlo de alguna forma, habrá que poner ese mismo sensor, pero, en este caso, habría que poner B1, pero alimentado además por G3. Sería B1 y G3, mientras que aquí sería B1 y G1. Bueno, discriminamos ese mismo sensor alimentado, por lo tanto, por distintos grupos en distintos momentos diferentes. Bien, y repito, habría que añadir estas funciones lógicas de cambio de grupo, en este caso C0, pues habría que añadirlo a la información de las válvulas de conmutación de grupos, sus pilotajes adecuados. En este caso sería el pilotaje de cambio de grupo G1, G2, este sería el pilotaje de cambio de grupo G2, G3, y lo mismo que el pulsador de marcha sería el pilotaje de cambio de grupo, partiendo del reposo, grupo GN, a conmutar al grupo primero, del último al primero. Bien, finalizar recordando que toda esta tabla hay que completarla en su mayor detalle, bien textualmente o bien utilizando, repito, lógica o simbología digital, utilizada en otras asignaturas como sistemas electrónicos. Gracias, eso es todo.